Hola, bienvenido, ¿cómo estás? En este video aprenderemos a incorporar las escaleras que nos ayudarán a desplazarnos de manera vertical a través de la vivienda Citroën de Le Corbusier. Para incorporar el primer elemento de escalera por boceto, es importante mencionar que existen dos tipos de creación de escaleras. El primero se basa en un tipo de creación por componente, el cual nos permite incorporar una familia ya establecida en Revit, y el segundo una escalera por boceto. Esto significa que nosotros seremos capaces de dibujar y personalizar a nuestra escalera de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto. En esta ocasión utilizaremos escalera por boceto. Nos dirigimos en Floor Plants al nivel de sótano y vamos a tomar la referencia del dibujo CAD que anteriormente incorporamos. Para ello nos dirigimos al apartado o a la pestaña de arquitectura y seleccionamos en Circulation, Stair, Stair by Sketch o escalera por boceto. Hacemos clic y el primer elemento que vamos a seleccionar va a ser una línea de borde. Hacemos clic en Boundary y seleccionamos la herramienta línea. Con ello vamos a dibujar los bordes de nuestra escalera en el nivel de sótano. Voy a presionar Escape y voy a dibujar el siguiente borde de mi escalera. Al realizar esto y presionar nuevamente Escape, voy a dirigirme ahora al apartado o al modo de dibujo de Riser para poder dibujar todos mis escalones. Hacemos clic en Riser y nuevamente seleccionamos la herramienta línea. Hacemos clic desde este punto hacia el punto inferior. Voy a presionar Escape y Escape para salir del modo de creación. Voy a seleccionar a la línea y en el apartado de Modificar voy a seleccionar la herramienta Copia. En Copia voy a asesorarme de que la opción de Múltiple se encuentre activa para poder realizar diversas copias del mismo elemento sin la necesidad de estar presionando nuevamente la herramienta Copia. Ahora yo activo Múltiple y selecciono el primer punto de desplazamiento hacia el siguiente punto y basándonos en la referencia del dibujo CAD nos desplazamos de acuerdo a la intersección de cada uno de estos escalones en el boceto inicial. Voy a presionar Escape y Escape para terminar la modificación y me voy a asegurar de que las líneas se encuentren unidas respectivamente tanto la línea de borde o el Boundary como el Riser o el escalón. Me voy a dirigir ahora a la ventana de propiedades de la escalera y en Base Level, nivel de base, voy a seleccionar Sótano y el Top Level vamos a cambiarlo a Planta Baja que es hacia donde van a llegar nuestras escaleras. Al realizar esto hacemos clic en Aceptar. Al realizar esto automáticamente se incorporarán leyendas de subir o bajar respectivamente en inglés. Para ocultar las leyendas únicamente seleccionamos a la escalera y en Graphics vamos a quitar todas estas opciones. Y hacemos clic en Aplicar para ocultar todas las leyendas. Nos desplazaremos ahora al nivel de planta baja para emplazar las escaleras que empiezan desde el nivel de planta baja hacia el primer nivel. Con el fin de evitar la superposición de los elementos lo que vamos a hacer es únicamente seleccionar la escalera que acabamos de crear. Hacemos clic derecho, seleccionamos Esconder en la vista por elemento. Asimismo lo hacemos con los barandales para que no interfieran con la visualización y la creación de la siguiente escalera. Proseguimos nuevamente a ir al apartado de Arquitectura y seleccionar Stair, Stair by Sketch y nuevamente seleccionamos Boundary, Regramiento de Línea. Hacemos clic desde el inicio, desde la primera línea de borde hasta la siguiente y nuevamente desde la primera hasta la siguiente línea de borde. Seleccionamos nuevamente la herramienta Riser para crear los escalones y la herramienta Línea para crear cada una de las líneas de los escalones. Nuevamente seleccionamos a la línea, Copia, nos asesoramos de que múltiple esté activo y seleccionamos el punto de desplazamiento y el punto hacia el cual queremos copiar a nuestros elementos de Riser o escalones basándonos en el boceto o en el dibujo CAD. Notamos que aquí tenemos un desplazamiento para corregir, es únicamente seleccionamos la línea, mover y desplazamos desde este punto hasta este punto. Selecciono el componente nuevamente de Riser, Copia y lo desplazo hacia este punto. Escape y Escape para terminar. Nuevamente me asesoro de que mi nivel base sea planta baja y el top level o el nivel hacia el cual va a terminar la escalera sea primer nivel. Voy a quitar el up label, up arrow, down label y down arrow para que no muestre Revit al culminar la escalera o al procesar la escalera las leyendas respectivas que aparecían en la escalera anterior. Hacemos clic en Aplicar y hacemos clic en Aceptar. Una vez realizado esto, vamos a desplazarnos hacia la pestaña de View y seleccionamos Vista en 3D. Con el objetivo de visualizar de mejor manera la escalera que acabamos de realizar, únicamente seleccionamos a este muro, o mejor dicho, al muro de la planta baja, clic derecho, esconder en Vista por elemento, y lo que vamos a hacer es también esconder a este muro para poder visualizar de mejor manera la escalera. Vamos a seleccionar el barandal que se encuentra empotrado en el muro, y hacemos clic en Suprimir para eliminar el barandal. Nuevamente hacemos clic sobre este barandal y lo eliminamos. Con el fin de obtener una escalera más limpia en cuanto a diseño, únicamente seleccionamos a la escalera, seleccionamos Edit Type, y en Edit Type vamos a modificar únicamente el aportado de Threads. En Threads vamos a dejar el Track Thickness, el espesor, de 0.05 centímetros, así como todo lo demás por defecto. En el apartado de Risers vamos a seleccionar en Riser Type, Straight. Vamos a hacer clic en Aplicar para observar los cambios en el modelo, y en Stringers vamos a seleccionar en el apartado de Right Stringer en vez de ser cerrado, vamos a dar clic y vamos a seleccionar Ninguna. Hacemos clic en OK. Con ello hemos obtenido una escalera un poco más limpia en cuanto al diseño respectivo. Podemos notar que tenemos un escalón de más a partir de la escalera que viene desde la planta baja hacia el primer nivel. Para corregir esto únicamente nos dirigimos nuevamente a planta baja, que es en donde comienza nuestra escalera. Seleccionamos la escalera respectiva, Edit Sketch, seleccionamos la línea o el riser que ya no queremos o queremos eliminar, presionamos T más R desde el teclado para activar la condición de Trim, y unimos los elementos respectivamente para que sus bordes queden unidos y hacemos clic en Aceptar. Si me desplazo nuevamente a la vista en tercera dimensión, podremos observar que el elemento se encuentra corregido. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar las escaleras en los siguientes niveles, tanto en la escalera que viene desde el primer nivel hacia el segundo, y desde el segundo nivel hacia el nivel de terraza respectivamente. Adelantaremos el video para no aburrirte con nuestra explicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al haber incorporado todos los elementos de escaleras, tanto en el nivel de sótano hacia planta baja, de planta baja hacia primer nivel, de primer nivel hacia segundo nivel y terraza respectivamente, hemos empleado la herramienta Stair by Sketch, o escalera por boceto, para definir e incorporar escaleras personalizadas a través de los niveles de nuestra vivienda. En el siguiente video explicaremos cómo personalizar los barandales de cada una de estas escaleras, así como incorporar los barandales de la parte exterior en este balcón en la casa Citrohan. Así que nos vemos en el siguiente video.